Es el turno del catálogo online, muy bien el catálogo online Vamos a empezar a repasarlo desde ya partido extra en temporadas Empate de temporadas cooperativas, victoria en temporadas Partido extra en temporadas cooperativas, empate en temporadas Victoria de temporadas cooperativas, victoria en temporadas Partido extra en temporadas, partido extra en temporadas cooperativas Partido extra en temporadas, empate de temporadas cooperativas Ya estamos en el nivel 16, partido extra en temporadas Cada vez va subiendo el precio, empate de temporadas cooperativas Partidos de extensión temporadas van 900 monedas Costaría nivel 24 empate en temporadas cooperativas a 1200 monedas Empate en temporadas, partidos de extensión temporadas cooperativas Y gana nivel 25 victoria en temporadas, victoria en temporadas cooperativas Desbloqueada de copa de temporadas por 2000 monedas A nivel 28 empate de temporadas cooperativas Partidos de extensión temporadas, empate en temporadas, empate en temporadas, empate en temporadas Partidos de extensión temporadas cooperativas, empate en temporadas Partidos de extensión temporadas cooperativas, partidos de extensión temporadas, empate en temporadas pasan en temporadas cooperativas vict graphic en temporadas cooperativas empate en temporadas empate en temporadas otra partida restart allí partida extra victoria más bien hasta aquí al nivel 79 al nivel 62 partida temporadas cooperativas victoria en temporadas partidas en temporadas Aquí también tenemos en el 704 Mil 800 Mil 900 Mil 900 Dos mil En el nivel 82 Ya está empate en temporada Tres mil Partido ya está en temporada De 2500 Victoria en temporada Dos mil 500 Partido ya está en temporada Empate en temporada Victori en temporada Cooperativa En el nivel 88 Ya está 4000 Monedas Partido ya está en temporada Cooperativa Va a partir Bio 3.000 victoria en temporadas partidas en temporadas 3.000 empate en temporadas 4.000 empate en temporadas cooperativas 4.500 y cerramos en el nivel 125 con victoria en temporadas ese es el catálogo en online